Vamos a avanzar ahora un poquito también en tu carrera, porque sobre todo al principio un momento clave fue esos Juegos Olímpicos de Barcelona, no del Taidón, ¿no? Además tuviste un papel importante en la final, ¿cómo lo recuerdas esos momentos tan grandes? Pues el trampolín, o quizá cuando nos dieron la medalla de oro, pues podría decir que me dieron el carnet de futbolista, yo venía del Cádiz Club de Fútbol, habíamos jugado la promoción contra el Figuera, nos salvamos en el último partido, algunos venían de ganar la Copa de Europa, como el Pep Guardiola, Xavi Ferré en Wembley, a la Sampdoria, también había ganado la Liga, la Copa del Rey, no sé si estaba también en el Atlético de Madrid, Consolo Zaba, Super López, claro, yo venía de jugar la promoción, Cádiz Figuera, de repente me veo a esta gente que habían ganado la Copa de Europa hace poco, que iba ahí de la Ceniciento, era el Ceniciento allí en la Olimpiada, y sin embargo, pues se lesionó Manjarín, se rompió el autor, yo que iba suplente empecé a jugar los partidos titular, acabé titular indiscutible, jugando por delante de Guardiola, y ahí tuvimos una conexión futbolística que después me quiso llevar, bueno, hablando con gente para irme al Barcelona en su momento, después todas las pelotas siempre me buscaba a mí, me decía, joder, con el tiempo he jugado con Laudru, con Roberto Bayo y contigo, y sin mirarse que me la aguantaba, me la dejaba de cara, entonces, joder, menudo chollo, no sé qué no aguante. Siempre el Pep, cuando habla de gente que ha jugado y ha facilitado la labor, siempre, la verdad que es un orgullo escuchar de él con lo pesado que en esto del fútbol. O sea, que pudo haber alguna posibilidad de que... Sí, sí, lo tenía casi hecho cuando llegó a Rigosaki, nosotros veníamos del Mundial, creo recordar, de Francia, él quería o prefería a Christian Bieri y a Juninho, y dijeron, oye, mira, yo no te voy a engañar, pero prefiero a esto, digo, no, yo tampoco te voy a engañar, yo voy a entrenar como uno más, y después lo que surge, si sale alguna posibilidad, pues os quito un peso encima. Pero después se colapsaron la centralita, había muchos socios y gente que no quería que me fuese, que si no se quitaba, se borraba, no sé qué, no sé cuánto, y al final Bieri se fue, nos dejó colgados en el último segundo, yo jugué arriba con Juninho, acabé capitán, y a Rigosaki, joder, eres un campeón, yo era el que no esperaba, viéndote en el día a día, no era como no sé cuá, ma, 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 está infravalorado, no sé qué, le dio el tío una importancia, hasta que en noviembre me lesioné ya del segundo tobillo, ya me tuvieron que operar en febrero de los dos tobillos, y ya se truncó absolutamente todo. Su buena participación con el primer equipo del Cádiz y también haber sido oroolímpico, ¿le valió también fichar para el Atlético de Madrid, justo? Sí, al poco tiempo vine aquí al Atlético de Madrid con Quevedo, un compañero del Cádiz, y nada, el primer año fueron complicados, fueron difíciles, con la duda de si era o no era yo jugador para el Atlético de Madrid, y con una desconfianza y la autoestima por los suelos, fue un año jodido, difícil, el primero le digo, esto se me hace a mí, se me hace bola, macho, esto se me hace grande, sin embargo Miguel Ángel Gil, entonces confió, no se me cedió al Real Valladolid, y ya pues el otro año fue algo mejor, y el tercero muy bien, cuarto muy bien, quinto, hasta que llegó el tema de la misión. ¿Y cómo fue el contacto, cómo te contactaron, o sea, cómo fue el fichaje, cómo se frangó? Pues esto había una movida de entonces, había unas acciones, el Atlético de Madrid compró al Cádiz, club de fútbol, y estaba Enrique Cerezo por ahí, no sé qué, y al final nos llevó a mí a Quevedo, al Atlético de Madrid, había una oportunidad del Deportivo de La Coruña, que era el Superdeport, también del Zaragoza, también del Tenerife, y al final, pues fue el Atlético de Madrid el que se hizo con nuestro servicio, porque también apostó en comprar lo que es las acciones del Cádiz. Que yo cuando vengo de hacer y pasar reconocimiento médico en Milán, porque yo en segunda división, que estaba jugando gratis, no estaba jugando titular, a mí viene el Milan y le digo, oye, no estoy jugando en segunda, juego gratis. Me viene el Milan, pues voy al Milan, Carrico Saki andaba por allí con Zaccaroni, voy a pasar reconocimiento médico, que es que se van a olvidar de mí, que estoy jugando con los tobillos y... Que al final fueron los que te pasaron falta. Claro, totalmente. Entonces, tuve la oportunidad del Milan, algunos no lo entendieron, se filtró, me estaban esperando en el aeropuerto un montón de gente, porque tuve la mala suerte de coger el teléfono y de apagarlo. Y entonces, claro, cuando te llamaban, se apaga el teléfono, te salía una tía y decía, el teléfono y no se cuente, ¿no? Y decía, hostia, esto está en Italia, venga. Claro, de verdad, lo tenía encendido. Y al menos mi padre con el pobre, el teléfono que hubiese hablado, pero claro, decía un mensaje, ¿estás en Italia? Y yo decía, caí en eso. No está en Italia, que no, es de... Jocuta, si sale la tele, que no se encuentra Perativi en este momento y no sé qué. Y con el fichaje, bueno, al final que no pudo ser con el Milan, ¿pudiste hablar con Berlusconi o Galeani? No. Que te dijeran algo. No, no, con Arrigo Saki solo, con Zacheroni, que estaba por allí, y Fernando Reundo, que no llegué a verlo porque había llegado pronto y por eso el reconocimiento médico eran de 16 horas. Era desde las 7 y pico de la mañana hasta altas horas de la tarde-noche, y no querían que le pasase lo mismo que a Fernando Rebondo, que vino, después tuvo un problema, se habían gastado, no sé, 3.000 kilos o algo así. Y después, claro, me dijeron, no, te hemos encontrado algo. Y digo, después de 16 horas, ¿cómo no me había encontrado? Hasta un almorrano me encontré. Pero 16 horas y te hemos encontrado algo. Pues claro, hazle tú a cualquier persona que tenga 17 años a la criatura. Claro, posible. Y te dirás, oye, que tienes el menisquito un poquito, estás tropezado con algo. Oye, llevo 16 horas parado, claro. Con un croissant ahí que tampoco podía comer, esmayado. Y digo, pero claro, con 10, estaba... Oye, ¿y el Alasio? Pues el Alasio ahí... Porque ahí estaba el Cholo. Sí. Y fue más o menos por lo mismo, ¿no? Ahí estuve hablando, ahí no fue el tema médico. No fue el reconocimiento. Ahí no sé, no quiero ni saberlo. Dicen que fue una llamada que hubo a los crañoti, entonces que eran los presidentes del Alasio, y que lo abortaron. Pero según hablé yo luego con el Cholo, me había dicho, oye, que aquí lo de esto dicen que tienes un problemita ahí, pero que puedes... Es que hubiera sido potente, ¿no? Ahí con el Cholo, el Alasio, además era una buena época. Sí, con Jairoby y toda esta gente, tenían un equipazo, Almeida, no, no. Tenían equipazo allí en Roma, viviendo. ¿No fue el mejor equipo del Alasio? Sí, sí, de la... Sí, sí. No sé, después más tarde llegaba Perón, quedaron campeones de la UEFA también, tenían un equipazo. Tenían un equipazo tremendo, o sea, se podría haber... Pero ahí no fue el tema, me regume el Cholo cuando andaba por ahí, que no era el tema mío. No sé qué fue.